¿Por qué no se censura el alto costo de la vida? ¿Por qué no se censura muertes por malas perdidas? ¿Por qué no se censura que mueras en una camilla? Por falta de atención y no tener clínica Vamos, ya está bueno, basta ya de fantasía Si estamos fuera de control, culpa de la burguesía Aquellos que viven de lujo, baqueados por la política Promueven democracia, siendo siempre hipocresía Yo sé cómo funciona el juego y tus mecanismos Desde Balaguer nada ha cambiado, es lo mismo Tú solo eres un títere del neoliberalismo Otro culo más para el imperio de los bingos Me niego a quedarme callao, poneme sumiso Tanto que a mi gente me la por el piso No es que simpatice, por ninguno lo bendice Perfectamente quién es mi enemigo Tú, el del maletín con saco y la corbata Aquel que se perfuma para esconder su olor a rata Aquel que solo quiere merengues, salsa y bachata Porque pagan la payola, la que mantiene tu casa Tú no tienes calidad moral para criticar mi música Cuando estos políticos roban en plena luz pública Vamos a seguir haciéndolo aunque te encojone 100%, señor presidente, ¿dónde están los 130 millones? No me importa que quieran prohibir Porque al fin y al cabo se trata de elegir Lo que quieras censurar no importa en nada Al fin y al cabo es la gente que lo aclama No me importa que quieran prohibir Porque al fin y al cabo se trata de elegir Lo que quieras censurar no importa en nada Al fin y al cabo es la gente que lo aclama Soy una especie dominante, no te sorprendas La diferencia es que yo sí sé cuál es el problema Tú no puedes reclamar buena obediencia cuando todos los senadores ignoraron a Franklin Almeida Nadie mostró la dichosa transparencia y es que nadie se hace rico de una forma transparente Dejémonos de pendejas y estupideces, primero que políticos fueron delincuentes Sí, ya sé, ya sé, yo soy un freco y hace rato un tipo como yo debería estar muerto No es que sepa demasiado, es que nunca olvido Como Cuba con Fidel antes muerto que rendido Uy, uy, androides comunista, utiliza el rap como actos terrorista Cálmense señores, no exagere lo normal, es preciso revisarse antes de señalar No me venga hablando mierda con tu psicología Me gradué de ingeniería y de rap el mismo día No me digas cómo comportarme, es tu opinión Pero dile al presidente que no compro oposición Difícil tratar de borrar estas cicatrices Como Váez Figueroa con el caso Van Inter Ey, pero ven acá, pensando a lo loco ¿Es verdad que andas suelto? ¿Mr. Pepe, oigo? ¡Aaah! Androide, basta, basta Estás abusando del chiquito como el Derek Afta Antes de criticarnos, limpiense la nalga Y dejen de chuparla tanto, tienen la boca en barra Underground Rap Dominicano Me cago en el rap Sin copia ¿Qué es el señor�nd Kirchner?